¡Suscríbete al canal! ¡O todo se va a la llena! ¡Relájate, cuodón! Hay que tardar el tema con extremo cuidado Están moviendo mucha energía No le tengo susto a los italianos de Italia Ni a los italianos de España Me cago el susto con los italianos de los patagones Con esa raza no se mueve Estos locos vienen pintados Son una furia, locos Tuve como un sueño Que venían usando por un río Y habían fogatas Tranquilo, bambino Que acá está tu consiglieri ¿Qué chuchas consiglieri, güey? ¿Estás con nosotros? ¡Vamos! ¡Ya, qué fuerte! ¡Más! Que a mi viejo le ha dado Porque tengo que tener coches ¿Sabes lo que te digo? Ese chip tan chileno De que la vida en la ciudad Tiene que ser con coches Es un mogollón de ganar a Europa Igual ahí cuando cargáis tu tabla Tu hay flip, tu tablet Algunas infusiones Y te va a la playuki Bueno, ¿vamos para irnos? ¡Dios! ¡No! ¿Has visto ese perro? ¡No! Pero qué mal rollo Pero ¿cómo es posible? Está lleno de perros abandonados ¡Bacho! Eso en Europa no pasa ¿Sabes por qué? Porque a los animales Se los trata como a las personas Cargas uno ¿Y sabes lo que hacen? Te va a bajar al talegó ¿Alta qué? Como decirte la pení acá en Chile Pero ¿cómo? La cosa en Europa No es como al revés Así que a los sudacas Como nosotros O a los africanos Los tratan así como animales Tienes toda la razón, guapo Pero ¿sabes lo que pasa? Es un problema estructural De cabeza, decencia Es como si yo te dijera Que Latinoamérica Es un país como guacho Que no tiene padre ¡Qué bueno salir de la ciudad! ¡Coño! Ahí de limpio Chao, smog Chao, contaminación Chao, mal anda Mira esta carretera Como está llena de sol Dejar la civilización atrás Las cosas superfluas Oye, Manu ¿Ah? ¿Y dónde está tu socio? Que no está con nosotros nunca Ah, bueno Es que Tommy no para Además que estamos Con una licencia en paralelo Que... Bueno, pero Esto de dejar la civilización atrás Es fantástico Nosotros somos como Tres hámsters Saliendo de la rueda Pero no de las jaulas Manuel, poeta del asfalto ¿Qué? En plan Kiyasaki Pero bajando de la montaña ¿Achai a Kiyasaki? ¡Guau! Sí, fans Kiyasaki es como un apostolado Para Toadface La idea es un TGV ¿Qué coño es un TGV? TGV, querida Nacho Es Team Guerrilla Brand ¿Achai el concepto? Que si lo conozco Con unos amigos Ocupas En Barcelona Hicimos una peli Entera del barrio chino Pura gente real Nos robamos la cinta en mi rueda Al final ¿En serio? Y la peña flipó en colores ¿Sabes lo que te digo? Hasta Manu Chao quería verla ¿Sabes qué? Lo más importante Es que lo hicimos de pura onda Sí, tiene que ser Fuck you con la plata Nos ganamos mucho premio Un par de festivalillos en Canarias Nos quitaron a San Sebastián Y nos pude ir porque Justo me fui limpio Oye, maravilloso equipo Fantástico Así estamos todos en la misma página En la misma frecuencia Debo darle duro que faltan Un montón de kilómetros Oye, pará Yo no cacho mucho de autos Pero hay una luz que titila No pasa nada Es la gasolina Sí, no, pero en algún momento Hay que parar y echar benzina Oye, Manu ¿Eh? ¿Sabéis manejar? Como dice otro pelado profeta Mejor no hablar De ciertas cosas Va, venga Manu te ponga así melancólico Arriba al alma Yo te enseño feliz Oye, oye A ver, ponía el clic Ahí hay una bomba Vamos chicos Manu Que ahora tú agarras el volante 80 ahí en la En donde es 95 por favor Sí, jolín Ahí está Buenas tardes Buenas Hola Lleno por favor Juegáis con la de plástico Y me reenviáis la factura, ¿vale? Oye, ¿vamos a medar? Sí Parecen chichi Parecen minas Cola Sí, por favor ¿Por qué tanto melancó? ¿Cómo que tanto misterio? Arroz tronca Se sube mañana al avión Sí Llega Calama Yo tengo la solución ¿Cómo? ¿Cómo que como? ¿Hay que subir a la jeta al tren? Bien Estamos en el norte Bueno, aquí no llega el tren Ah, el trencito perro El 3x1, titán Como la mina Es una hippie flippie de manual Le ofrecemos una participación minoritaria Y va a quedar feliz Seba Seba No, no, estoy muy seguro Malu, no hay otra solución Jesus Hijos de puta Cabrón Dame un par de kilómetros No tengo ni un kilómetro más tirante Es ahora Por favor, 25 mil pesos Por favor, incluya la propina ¿Cerró? Oye, guapa ¿Sabéis que tengo algo que proponerte? Una idea loca, media guay Aprovechando el road trip Podríamos hacer un experimento que tengo Una idea potente Paralelo al road to you No, no, obviamente ¿De finca? Si queréis te lo puedo explicar Tengo un brochure para contarte de qué trata Y todo eso ¿De qué me están hablando? ¿Del comercial de Touch Face? ¿O la ruta del empa? Ok La verdad es que no sé de qué me estáis hablando en base ¡Me encantó! ¡Dios, pero qué buen proyecto! ¡Qué buen rollo! Flipé De hecho me acordé al tiro Con unos amigos irlandeses Que hicieron lo mismo Que se llamaba La ruta de la aurora boreal Para canalarte Una cosa en todos los epa-lots del polo norte ¿Cómo la ves? Ah, ya La ruta de la aurora boreal La misma Venga, van por la tercera temporada Estos tíos se borraron ¿Tercera? Oye, ¿y hace cuánto rato se le ocurrió esta idea? Hace como cinco años Mira Igual hay cosillas que me hacen ruido de la ruta del spa Bueno Si te hacen ruido yo creo que es momento de sincerarlas Para que tengamos una producción sin rencone Pues es que tengo mi duda con la ruta de la aurora No la conozco Oye, Manu Igual Podríamos darle una vuelta al nombre De repente cambiar ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Yeah! Hola, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido a Hotel de la Bahía Bueno, con este cupón Ustedes tienen una noche de alojamiento en Hotel de la Bahía Para dos personas Además de uso de las instalaciones como spa Discoteca Ovo Ingreso gratis a la sala de jueves ¡Qué rico! Y recuerden que el desayuno es hasta las 11 de la mañana A las 12 de la mañana me parece un poco temprano Pero bueno Muchas gracias Gracias Oye, a ver guapa El budget que diseñamos Hay una sola habitación Este road trip era para dos ¿Puedo irme a probar? Y vamos a tener que dormir todos en la misma pieza No, pero ya tengo problema, sí Pero tenía que preguntar En todo caso yo traje mi colchón inflar Entonces yo me puedo echar ahí Hacer la actitud, güey ¿Estás bien, güey? Sí, sí Oye, güey, ¿cuántos calzoncillos me tenés? ¿Son tuyos? Oye, pero qué buena onda la nacha Cero de la mapa iris pa' acá Me encantó Oye, esto es europeo, güey ¿Tú cacháis? Sí ¿No haces algo? Un pecho a la moda por lo que veo Sí, un tipo evolucionado, nada más Bueno, bueno Los puntos sobre las IES Perdón, ¿cómo? Vamos al hueso, chicos El CBA ¿El CBA qué? Mira, Gety, ya conmigo no te hagas el sueco El cómo vamos a ir Mira, yo tenía pensado para ti La figura de executive producer En el spot de Touchface Mira, el spot de Touchface La verdad es que poco me importa Son un par de horillas en la carretera Ahora, la ruta del spa Es otro cuento Ok 5% El operativo del negocio lo está poniendo mi familia O sea La socia capitalista Solo yo Y sin pasta No era viola Capichi Capichi Mira, Bella El know-how es mío Y el copyright es mío No, no, no ¿Cómo que el copyright? Tranquilo, Manuel Por lo tanto Un 5% es más que generoso Mira, Karilinda Como mínimo Pero como mínimo Un 51% ¿Cómo 51%? Si ni yo tengo el 50% A ver, María Gracias Macho, a mí no me cuentes tu vida Que para eso está la biografía Eso es un problema de ustedes Yo como máximo Me puedo bajar en un 50% Yo te dije ¿Qué me dijiste qué, Manuel? Mira, mejor te lo explico así ¿Cuánto crees que va el silencio? El silencio ¿El silencio? El silencio Tú lo flipas, chavala, ¿eh? Mira Un 10% máximo No 15 No 25 Háganme una cosa Ustedes lo hablan Se ponen de acuerdo Y cuando estén listos Me avisan, ¿ok? Voy al baño Mira No, no Sh, sh, sh ¿Cómo se saca el 75%? ¿Cómo se saca el 70%? ¿Cómo se vaya sacando el 70%? Bueno, ¿eh? Yo recupero Mira María Ignacia Yo creo que lo justo Es un 35% Un 35% está de puta madre, ¿eh? ¿Qué sale? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué me sirve? Fumante a la vena Fuera No, nosotros estamos produciendo desde tempranito. Sí, sí, tú tranquila, que nosotros te estamos esperando acá. ¡Huevón! ¡La rostra llega en cinco horas! ¡Faltan mil kilómetros, huevón! ¡Estamos atrasados! ¡La escucha, huevón! ¡Levántese, Jeta! ¡Ya vámonos, huevón, huevón! ¡Huevón! ¡Dos minutos! ¡No, no, no! ¡No tenéis dos minutos! ¡Cállate! ¡Qué puta que es lindo, Chile! ¿O no, Manu? Pero claro. Cari lindo, dime una cosa. ¿Has pensado algo como con respecto al spot? Porque la verdad es que lo que vi no me quedó muy claro. Tengo la idea súper clara. Nos traemos al spot, bajamos los fear, montamos la cámara y yo te muestro el encuadre. Mi idea es tener una lengua de carretera larga que se pierde en el horizonte, estilo Los Highways. Mira, yo aquí en el story tengo un plano. Mi idea es hacer un gran plano general. Me gustaría hacerlo en una toma, en una secuencia. Yo y Manuel caminando por la verma de la carretera. Todo a 60 cuadros. Y ahí entra una gráfica en 2D, o Motion Graphics, que dice Somos dos creativos en la luta. Tots Faces, compromiso de realidad humana. Bueno, habría que verlo. Acá está el story y hay que respetarlo. ¿Vale? Los shots están clarísimos. ¿Pero de qué shot me estás hablando? Que aquí solo hay un dibujo. Mira, se me ocurrió algo. ¿Qué pasa si en vez, por ejemplo, de acercarse, se aleja, aleja siempre? Uy, me encantó esa imagen. Es como Jimbo. No, no, no. Eso se aleja completamente del plano conceptual. Es otro el posicionamiento, es otra la promesa, ¿cachai? Otro el reason why. Ya, pero mira, esto es una cosa. Le pensé en un palito más Paris-Texas. ¿La viste? Que si la vi, mira, Natasha Kinski. Lo que yo quiero es algo más moderno, con más cortes, con más efectos de post. ¿Viste los créditos de la última del dragón tatuado, David Fincher? Que si la vi, claro que la vi, pero vi la original. Como The Lizard King, el rey lagarto, ¿cachai? Eso es. Oliver Stone. Más Hollywood. ¿Esas son tus referencias? Jimbo, ¿para dónde vas? Bueno, ¿saben qué? Que no se les olvide que la productora ejecutiva son hoy yo. Vale. Y que a ti no se te olvide que el director soy yo, ¿ok? Oye, deben ser como las dos. Yo cacho que no he llegado, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cachipún? No, 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 pues como cachipún. Manu, silencio. Tercera. A ver equipo, estamos con un gran angular, ¿ok? Entonces vamos a hacer un gran plano general de los dos. Después nos grabamos por separado y nos juntamos en post. Luego, tocamos el lente para resaltar el concepto touch. ¿Sí? Y después, hacemos un plano de mi rostro para resaltar el concepto face. Vamos, eso te da cercanía. Ya. Me encanta, lo tengo todo acá. Toca. Ya. Qué exquisito el mono, cacho. Ya soy un genio. Qué agobio. Nunca no manejaré. ¿Cómo? Si yo tengo que ir descargando el material. Bueno, que maneje Manu. Pero si este igual no maneja. Jesus. Manu. No. ¿Querés que te enseñe a manejar? ¿Laguras? Los combustibles fósiles están destruyendo el planeta. Yo no quiero ser parte de eso. Oye, bueno. Nada. Que te bajes del auto y que te hagas sombra de una puta vez. Venga. Bueno, si me lo decías así. Amiguito, por favor. Nacha. Manu no ha manejado nunca en su vida. Tú tranquilo. Que siempre hay una primera vez. Bueno, ahora lo primero es lo primero. El embriague es el padre. Tranquilo, tranquilo. Todo conectado, está todo como en el chakra. Voy a sacar esto, ¿por qué? Tú tranquilo, está todo bien. Yo también me lo saco. Aprieta, embriague y anda de poquitillo jugando con el... ¡Juge de poquitillo! Manu, concéntrate lo que te sientes. ¡Silencio! ¿Qué tenemos que hacer esto ahora? Alguien me volvió. ¡Shh! Repira. Baja los hombros. ¡Shh! 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 ¡No tienes por qué estrenar! ¡Ey! ¡Pero puta madre! ¡Pero qué está! ¡Está atego, atego, atego! ¡Suscríbete muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero loco, en la carretera, güey! ¡Que lo vi! ¡Venga, no! Bueno, para el otro lado. ¡Vamos con la tercera! ¡Vamos! ¡Vamos con la tercera! ¡Vamos con la tercera! ¡Esta es la vida! ¡Buen día, Manuel! ¡Buen día! ¡Ya vamos Santiago! ¡Buen día! ¡Rápido! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Sí que llegamos bien! ¡Vamos, Maru! ¡Vamos a la tercera! ¡Vamos a la cuarta! ¡Ahí está!" ¡A allí está! ¡ medicine duerta después! ¡De Birquillo! ¡Great! ¡Fincido de talents! ¡No pasa nada! ¡Venga, veIDSA! ¡Venga, ve IDA! Es una burada, celer encontrarар 급a! ¡Nocards vivirlo!